Por aquí pasa todo el río, ¿no? Y el nivel del agua, hasta acá más o menos, como metro ochenta más o menos de agua. Bueno, una de las cosas que veo que ya han venido, que restablecieron la luz, ¿no? ¿Cuándo la restablecieron? Dos días después del día lunes. ¿El día lunes? Sí. Ok. El día lunes, bueno, fíjense ya, en este sector, que fue uno de los más afectados, o sea, mi compañero David, fíjense ya, hay energía en este sector, que fue uno de los más afectados, miren, se están cargando en los teléfonos, y acá hay un bombillo encendido. Gracias, hermanos. Vamos a ver esto aquí. Porque al cerrar la puerta allá, el agua entró por el garaje, y el agua empezó a entrar aquí adelante, en la parte de la cocina. ¿Por aquí? Por aquí, por este lado de acá, entró el agua, y nosotros logramos reventar aquí. Logramos reventar y salir por aquí, con la ayuda de unos amigos, con la plata bajando. Salieron por ahí, todos. Bueno, qué bueno, hermano, están vivos. Sí, gracias. Excelente, hermano. Bueno, ahora recuperan la casa, le van a dar otra. ¿Qué les han dicho? Bueno, estamos en el gobierno, el gobierno ha ofrecido a Tanque Ayuda, y estamos en eso. También, está en eso. Están evaluando si no estamos en alto riesgo, si podemos seguir habitando, o a su vez, nos trasladan a otro lugar. Ok. ¿A ti particularmente te gustaría quedarte o trasladarte a otro lugar? Bueno, nosotros tenemos ya una vida hecha aquí, particularmente nos gustaría quedarnos. O cerca, pues, por lo menos. O por lo menos cerca, porque aquí tenemos todos los empleos, aquí teníamos un negocio, y bueno, nos iba bastante bien, gracias a Dios, pero bueno, pasó este incidente, pues, lamentable, y bueno, las autoridades determinarán este atabón de podemos habitar y estar seguros. Claro. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, hermano. Excelente. Bueno, continuamos, pues. Gracias.